Jorge Moris nació en Montevideo el 19 de abril de 1956. Se crió en Goes, más precisamente en Marcelino Sosa entre Guadalupe y Vilar de Bo. Hacía los deberes escolares en Los Tres Mosqueteros, un bar de copas en General Flores, donde los vecinos se juntaban a tomar algo y jugar a las cartas. Su primer contacto con el carnaval fue en el tablado del Club Goes, donde veía las actuaciones que al otro día intentaba recrear con sus amigos en las calles del barrio. En 1975 inició su actividad actoral en teatros independientes. Protagonizó la película El Chevrolet, dirigida por Leonardo Ricani, y tuvo la enorme responsabilidad de interpretar a nuestro prócer. Fue realmente un viaje increíble. Yo creo que conocí a un ser humano excepcional, Montevideo. Y no por lo que hizo, no por lo que nos cuentan que hizo, sino porque dijo, chao. Hizo carnaval, radio, teatro y televisión, y se considera antes que nada actor. Jorge fue durante años director, pero sobre todo un permanente creador de personajes con Antimurga BSG. Bienvenido, Jorge Mori, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. La verdad, un placer, yo decía, un referente de la cultura, porque has abordado varias áreas, ¿no? Por supuesto, carnaval, teatro, radio, televisión, y uno de los programas que más me hacía reír en nuestra pantalla. El de Corner igual es Gualdigo. Sí, sí, no, pero siempre en el mismo lugar, ¿no? Desde el actor. Yo soy un actor que, bueno, que hizo radio, que hizo cine, que a veces hace alguna cosa y a veces otra, pero soy un actor, nada más. Siempre lo reafirmás. ¿Por qué? Y porque sí, porque para mí es mi vida. Yo digo, yo tengo dos madres, una biológica y otra que se llamó Rosita Bafico, que me parió para el escenario. Y bueno, y a las dos les debo esto que soy. Mirá, te me adelantaste como 10 capítulos porque tenía a Rosita Bafico acá. Sí. Lo más difícil para el artista es decir que no y hacer solo las cosas de las que se enamora. Y sí, para mí eso fue como la P de los colchones, ¿viste? Que está grabada. Me lo grabó no en la piel, sino en el alma. Y cada cosa que hago, yo siempre tengo a Rosita enfrente. Siempre la tengo. Y para mí sigue siendo un referente y cada vez que viene algún proyecto o algo, está ella como que con el dedito, sí o no. Pero sí, para mí es la base de todo. Es la base de todo. Saber decir no. ¿Cómo las cosas se transmiten, no? Porque yo que no conocía a Rosita, te conocía a vos y te robo esa frase. A mí me gusta decir que yo soy lo que hago y también lo que no hago ni hice. Claro, sobre todo, ¿viste? Para mí el hacer lo que estás convencido, más allá de los resultados, ¿no? Lo hablábamos un poco fuera de nada con relación a tu padre. Más allá de los resultados y de lo que pueda llegar a la gente, lo que queda es lo que uno es, lo que uno hace. Después lo otro, bueno, ya ahí interviene el azar y vayan a saber qué cosas más, pero uno no puede sentirse defraudado de lo que hizo ni de lo que hace. Tiene que estar bien con uno mismo para decir, bueno, no conectamos, en esta no conectamos, pero bueno, es lo que yo tenía que hacer. Sobre todo cuando lo que uno hace tiene tanto que ver con el propio camino, ¿no? Yo leía tu historia, bueno, a través de las muchas entrevistas que por suerte tuve la oportunidad de hacerte, y esto de la construcción, este contacto que tenés siendo muy gurí con el Hospital Vilar de Boa y con los locos, y encontrar esa... Para entrar a jugar al fútbol, ¿no? No por un diagnóstico médico, sino por colarte a jugar al fútbol ahí, el encontrarte con esos personajes que después uno veía esa locura cotidiana, la veía también en tus personajes de la BSG. Sí, es que para mí fue un mundo... Viste, yo... Con respeto al teatro, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Hay formas... Hay diferentes tipos de teatro. Yo hago un teatro en el que no reniego de mi origen. Yo no hago un teatro existencial, filosófico, porque yo no crecí en una biblioteca. Yo crecí en ese lugar, haciéndolo de ver y viendo... Nosotros como jugábamos por plata, y iba al GOE, y vi cosas, y vi los locos, y hablaba con los locos, y los locos me decían, y yo me descreía a los locos. Y en ese mundo me fui instalando, y iba a catequesis, y pensaba que Dios me iba a castigar, porque hacía todo mal yo. Y entonces eran unas pesadillas, pero era alucinante. Para mí, después, cuando ya tuve conciencia de otras cosas, yo dije, este es mi mundo, y esto es lo que soy, y bueno, y que aflore, y bueno, y ahí empieza a aparecer, digamos, la locura, pero la locura no la que me dolía, y que me dolió, y hasta me duele, de lo que yo veía después en perspectiva, de lo que pasaba en el Villar de Boa, que supongo yo que no debe haber cambiado mucho, pero todo el otro juego del niño frente a esos abuelos, porque era un niño yo que me encontraba con abuelos que estaban ahí, y para mí estaban muy sanos, pero después todo lo otro es parte de eso, soy eso y no tengo problema con vivir con eso. Algo de lo que sos también, y lo que has traído en tu historia, es esto de que es el nacimiento de la BSG, esto de que la cultura tiene que ser integradora, porque la BSG nace como la reunión de aquellos que no habían entrado en ninguna otra murga, los que habían quedado afuera, y que también se divirtieron cantando, entonces para mí me parece que es un mensaje precioso de eso que para mí debería ser el carnaval, debería seguir siendo el carnaval, es el lugar en donde todos podemos estar. Claro, yo tengo una imagen de, que bueno, obviamente fue una película que me marcó mucho, porque, como a muchos de mi generación, digo, una película que le hacía un grupo teatral, de francés, dirigido por Anna Musquine, la película se llamaba Molière, esta era una película, y Molière en una de sus tantas salidas por aquí, la Francia, en un momento va al carnaval de Orleans, en Francia, ¿no? Entonces empieza a ver todas esas cosas, esas máscaras, esa gente saltando, esos bufones, payasos, traga fuego, no sé cuánto, no sé cuánto, y hay como un primerísimo primer plano de la cara de Molière, y dice, este es el teatro que yo estaba buscando, dice, este es el teatro que yo estaba buscando. Y bueno, para mí un poco la BSG fue, ese teatro que yo no sé si estaba buscando, porque si la BSG lo que estaba buscando era tratar de hacer una temporada teatral en carnaval. En aquel entonces nosotros prácticamente no teníamos salas, por eso se armó el movimiento de teatro joven para salir por las cooperativas a hacer teatro. Y el carnaval tenía esa cosa que podías tener en un mes, de repente, yo qué sé, 200 funciones que eran impensables en el teatro. Y esa era la idea, un año, como hacer una temporada, y gracias. Y sin embargo, cuando yo me enfrento al carnaval, para mí me vino esa imagen, y empecé a ver el tablado. Ya no el carnaval, porque yo, el carnaval siempre, generalmente se lo asocia a lo que pasa en el teatro de verano o al concurso oficial de carnaval, que son cosas para mí bien distintas. Cada vez hay menos carnaval en el concurso oficial de carnaval, para mí. Pero bueno, esas son cosas. Entonces yo cuando me enfrento a ese tablado, a ese mundo, dije, esto es impresionante, esto es impresionante. Y bueno, y ahí fue que arrancamos con eso, y con la premisa así de tener presente que se trataba de una fiesta popular. Y para mí esas cosas son como sagradas. ¿No? Es como, la pelota no se mancha. ¿No? Esto es una fiesta popular. Yo no puedo agarrar la fiesta popular y hacer con ella lo que a mí se me antoje. Tengo que tener determinada, tengo que respetar esto y respetar a la gente que está acá. Entonces tengo que que vivan el carnaval y sacarlos, lo que para mí, después ahí me di cuenta que es una función, si es que el arte tiene alguna función, para mí es la única, es sacar a la gente de la realidad, ¿viste? o de la actualidad o de la rutina, ¿viste? Digo, ¿para qué voy a decirte lo que estás viviendo todos los días? No, vamos a hacer una cosa, vamos a crear un ámbito acá y vamos a hacer lo que tengamos ganas de hacer dentro de, bueno, determinadas reglas que es un espectáculo. Ahora hay que saltar, ahora hay que escuchar, ahora nos vamos a dar con todo. Y es en el carnaval, ¿no? Porque podrías aplicar eso mismo en el teatro, pero vos una vez me dijiste acá en el fuera de concurso en este mismo canal que el carnaval te había enseñado la libertad y para quién hacías las cosas. Claro, claro, sí, sí, porque ahí no, es como, viste, en esos castillos que está el puente, acá no había nada, acá eras vos y la gente, punto. Acá no había, que es una cosa que muchas veces yo o lo hicimos o lo veo o lo vi o lo que no importa, pero muchas veces en el teatro terminás como trabajando para tus amigos, ¿no? O te importa mucho la opinión de tu colega o te importa mucho eso que sea un futuro premio o, bueno, con esto voy a funcionar. Ahí, ahí no existe nada de eso, es la gente y vos, punto y aparte. No alcanza con que vayan a verte tus amigos. Es decir, no es, viste, bueno, nos juntamos y somos una secta enviados de no sé quién. No, 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 aquí la secta es un mongo, viste, aquí o te conectás con la gente o la gente se va a la cantina y a nosotros me acuerdo que uno de los halagos más grandes era, nosotros entrábamos al tablado y los locos de la parrilla dicen, marchamos, no viene nadie. Entonces, porque te ama la gente y incluía a los niños, ¿no? Y para mí eso era lo fundamental y sigue siendo lo fundamental que trato, bueno, obviamente también de hacerlo en el teatro, ¿no? ¿Hay un espacio para ese empuje popular? Vos también me dijiste, creo que fue en esa misma entrevista, que el carnaval necesita una revolución. Sí, no sé, digo, la palabra revolución es que, o por lo menos una revuelta, no, no, la usaste vos en ese momento. Sí, sí, pero yo creo que es lo que es, digo, hay que entender que las cosas han variado mucho, pero a mí lo que me resulta genial es como una, la paradoja o la contradicción, pero que es muy humana, que el carnaval sigue cantándole a cosas que ya no existen más, pero por más murga joven que seas, terminás cayendo en la marcha camión, en las bombitas amarillas, en el tablado, y los tablados no existen, siquiera que de algunos, en dónde, pero no existen, entonces hay como una cosa que está por suerte por encima de aquellos que hicimos carnaval o que hacen carnaval y para mí es la gente que sigue siendo la gente que sostiene el carnaval, no son los conjuntos, es la gente que sostiene el carnaval y bueno, y la gente encuentra para mí entre conjunto y conjunto se encuentra con el carnaval, después cuando aparece un conjunto es una especie de o festival o teatro al aire libre, pero carnaval me parece que al desaparecer al desaparecer el artista de carnaval, al desaparecer los abrojos, los polanco, esos vecinos que se sentían diferente cuando iban a un barrio porque ellos eran de ahí y para ellos era, yo los veía salir, bajaban de los tablados llorando, llorando. ¿Y voy a decir que eso no existe más? Y no, yo creo que no, pero es bastante lógico por otra parte, porque como que cambió digamos el eje, hoy el eje es es más espectacular en algunas cosas, ¿no? Está marcado por otra temática, por otro juego y bueno, y eso es inevitable, eso es inevitable. el tema es que no sé hasta cuándo puede puede aguantar eso, ¿no? Sí. Sobre todo para mí viendo así como yo el carnaval para que realmente tuviese quizás esa cosa capaz que tendría que durar la mitad. Sí. Capaz que 15 días, ¿viste? Una cosa así, 20 días y bueno, son 20 días agarramos la gente así y todos lo disfrutamos y no después, ¿viste? Digo porque yo salí cuando trabajé con queso magro salía a ver si tanto para ver cómo funcionaban los tablados y yo bajaba con una tristeza del ómnium, con una tristeza porque viste ya que el ómnium estaba apagado, iba por los barrios y ¿dónde están los tablados? Nada, no veía nada, nada, no se entiende, no te cruzabas con nadie, ¿viste? Es una cosa que... Pero yo creo que decime si pensás lo contrario que hay un montón de gente que igual está necesitando esa parte de la fiesta, ¿no? Y de hecho en las propuestas que has presentado en enero me estabas diciendo que capaz que vuelve la del tablado, la del último tablado, hay como un público hábido de eso, de ir a encontrarse, de tocarse, no el espectador que capaz que soy yo, de estar en una silla y sentadito, sino que quieren ir a formar parte de la fiesta. No, yo creo que sí, yo creo que sí, lo que me parece que hay, así como hay nuevas propuestas, lo que yo creo que hay es un público diferente, hay un público que desapareció del carnaval. ¿Y dónde está? Y está en los barrios, y si en los barrios no hay nada, ¿dónde está el multicolor del cerro? El verde y rojo, la tierrita, piedras blancas, ¿dónde está? Y bueno, digo, ahora agarramos, venía de Italia, para allá. Vos, también se ha sabido plantear la comunicación y el humor desde los medios de comunicación, y es otro desafío, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, pero siempre viste desde, a mí vos sabés una cosa que me pasó con la radio, Ajo y agua, siempre lo digo al revés, que fue el lenguaje más parecido al teatro, más que el cine y la televisión. Yo me sentía que estaba más conectado con la gente, seguro, bueno, en televisión, bueno, acá cuando hacíamos algunas cosas en vivo, pero no sentía al otro, en la radio sentía al otro. En Malo, pero no estos llegaron a tener platea. Sí, sí, creo que era acá, yo me acuerdo, era acá, sí, no tenemos otro estudio. la platea estaba por acá, una platea, no, era maravilloso, y además teníamos el Televín, el Televín que era, donde pasábamos los goles, que era todo en vivo. Una irreverencia, una irreverencia, una desproligidad pensada. Claro, pero eso es una cosa, bueno, nosotros veníamos acá y ensayábamos tres veces por semana, ensayábamos ahí arriba, y uno nos decían vos tan locos, digo, no, pero, es decir, es humor, no se puede hacer humor sin ensayar, no se puede hacer humor a improvisar, y menos en televisión, donde, o en radio todavía, porque bueno, podés leer, pero es muy chiquito el tiempo como para darte, viste, posibilidad al error, sobre todo cuando querés hacer humor, hacer que la gente se ría no es muy difícil, pero hacer que la gente se conmueva con el humor, eso sí, eso hay que, no es difícil, hay que trabajar mucho. Es la palabra clave, ¿no? Trabajo. Y sí, no hay otra. La gente que, mirá que una vez en la entrevista a Carlos Melgarejo me rezongó después, me dijo, no pusiste risas en el medio, y parece que yo lo estaba matando, es Moritz, y era una alabanza de que él habló de que eras un tirano en los ensayos, y él lo estaba diciendo lindo, pero leído quedó como que te estaba matando, y realmente todas las personas, Maya también me lo contó, Maya Castro, todas las personas que pasaron por los ensayos de Antimurga BSG dijeron que había un antes y un después de esa experiencia. Y lo que pasa, viste, que el trabajo el trabajo te da seguridad y no hay nada más inseguro que un actor o una actriz que se dé cuenta que no tiene trabajo. Sube al escenario con un pánico, ahora cuando vos disfrutás y empezás a, y el escenario es tu casa, pero para sentir que es tu casa, y sí, tiene que doler mucho el cuerpo, y tenés que tener muchas rabietas y querer irte todos los días y odiar a alguien que te esté diciendo todo, tenés que odiarlo y no tenés más remedio y vos sabés que vas a ser odiado, pero después, viste, en un escenario lo vas a mirar y te vas a hacer, como diciendo, bueno, está bien, pégame, pégame y decime Marta. Nos queda, nos quedaría toda otra entrevista para hablar de la parte del cine que también has tenido un papel importantísimo, por ejemplo, con ese Artigas que sin duda fue el mejor Artigas, pero este, hago, sé que te llevó también tu enorme trabajo. Sí, 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 pero muy interesante y muy conmodero también este porque no sé si conocí a Artigas, pero sí conocí a la gente que iba detrás de Artigas. Y es un dato muy importante de la realidad, sin duda. Es porque trabajé con gente que no era, que no siempre es tratada como gente. Muchísimas gracias por estar acá, siempre es un placer y un aprendizaje estar con vos. Bueno, un placer para mí, bueno, hay a las órdenes, esta es casi mi casita. Es tu casa, es tu casa, sin duda. Gracias, Jorge.